Este jueves 18 de febrero se llevará a cabo una gran manifestación según están planificando. Daniel Villalobos, dirigente, dijo a ECN en sus noticias que desde ayer salió en libertad y que ya finiquitaron todos los detalles para una manifestación mañana. Convocando a las organizaciones sociales y a líderes generadores de opinión a una concentración de solidaridad con los campesinos de Changuina a partir de las 8 de la mañana en el parque de Palmar Norte. Bueno, primero que nada es un acto de repudio por el accionar de policía el día de ayer. Y aprovechamos nuevamente para hacerle un llamado al gobierno de que desista de la idea de desalojar este finca Changuina. El dirigente afirma que ayer se dio un abuso por parte de las autoridades y que cuentan con el apoyo de varias organizaciones de la zona sur. Precisamente la actividad de mañana será por el repudio ante las acciones policiales. De que los campesinos en ningún momento bloqueamos el puente de Terrabá. Nosotros nos mantuvimos en una manifestación pacífica en una vía del puente. Incluso cuando hubo choque con los antimotines optamos por sentarnos en el pavimento siempre ocupando un carril de la interamericana. Entonces fue la fuerza pública la que bloqueó la carretera para facilitar el ingreso de los antimotines. Villalobos dijo que no aceptan las condiciones del gobierno, pues afirma que las viviendas que ofrecieron son temporales y que no hay una solución definitiva al problema. El gobierno desde el 14 de agosto que nos vimos por última vez con Sergio Alfaro, lo que han venido ofreciéndonos son unas casitas en una finca que está en las afueras de Palmar Sur, que conocemos como la finca de Cova Sur. Es un terreno de seis hectáreas donde pretendían que 80 familias campesinas se establecieran. La lucha de nosotros es por tenencia de tierras, es tierra para trabajar, tierra para autoemplearnos en una zona donde el desempleo es terrible, sobre todo en la época de verano. Ya están mucho más con seguir trabajo. El Comité de Lucha por la Tierra de Changina, Comité de Lucha por las Ceras del Sur y Coordinador de Lucha Sur-Sur se unen al Movimiento de Mañana.